Es que se me hace bastante, bastante veraniego, bastante tropical, por mencionado a los ventiladores, porque ella es de la Huasteca, entonces está acostumbrada como a eso. Y la otra no, entonces entonces escondía el control del clima para que no lo pusiéramos en la noche. Hola, hola, chiquis, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Gerald, por si aún no me conoces. Y si aún no me conoces, puede ser que sea la primera vez que me visitas en este canal. Y si es así, o si aún no te suscribes, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que con muchísimo, muchísimo cariño preparo para cada una de ustedes. Y bueno, pues como pudimos ver en el título de este video, el día de hoy traigo para ti una reseña sobre una fragancia nuevecita y de la tienda. Así que, sin más, güiri, güiri, vamos a comenzar. Pues bueno, es esta fragancia de la línea Friend World para mujer que nos está presentando la marca, que viene así en esta bonita presentación, valga la redundancia, en color verde, como un verde hoja, un verde vivo, y trae combinado con un rosa, con un rosa palo, muy muy bonito, con letras en dorado. La verdad es que se me hace bastante, bastante veraniego, bastante tropical, por llamarle de alguna manera, con estas plantas, estas diferentes texturas de hojas. La verdad es que la presentación me encantó. Como siempre, pues ya sabes, en la parte de atrás vienen las especificaciones, así como que es de 150 mililitros, y alguna certificación o las certificaciones que avalan este producto. Este es Friend World Tropical Servet. Tropical, como te decía, que me sonaba muy tropical. Y bueno, pues este evoca tus mejores momentos con tus amigas. Y me gustaría que me platicaras, o que platicáramos juntas en los comentarios, cuál ha sido la mejor experiencia con tus amigas. Mientras la voy abriendo, pues te voy a platicar qué es lo que va a prometer el fabricante, que por supuesto traigo mi super acordeón. Esta es la presentación, viene muy muy parecido al anterior, que es este otro, solamente que este viene con un tono rosado y este viene con un tono como azulado. Este es Friend World for Hair únicamente, y este es Tropical Servet. Así que, pues sí, es algo distinta la fragancia. Y vamos a ver cuál es el camino olfativo de esta nueva fragancia de Friends World. Esencia de verano. Los cálidos e interminables días que contemplan la puesta del sol con amigos. La sensación de una piel bañada por el sol y exóticas aventuras son recuerdos inolvidables que al fundirse con el aroma tropical de nuestra fragancia, harán que siempre mantengas vivo el verano. Y bueno, pues ahora sí vamos al camino olfativo, que es una fragancia oriental, floral y frutal. Esto me da la sensación de que es ligeramente dulce, pero al mismo tiempo amaderada. Entonces dice que tiene acordes de guayaba, lirio de valle y madera de cedro. Puede darme la sensación de que es una fragancia fuerte. Yo no soy una experta en fragancias, pero la verdad es que lo poquito que te puedo platicar de ellas es lo que yo percibo, lo que yo siento que da esta fragancia. Viene con su atomizador en color dorado y vamos a probarlo. Recuerda siempre los puntos donde debemos de aplicar la fragancia. Y por ahí, si no lo has visto, tengo un video en donde te doy tips de cómo puede durarte más tu fragancia. Si no lo has visto, te lo voy a dejar ya sea en la cajita de información o por aquí arriba para que puedas correr a verlo y veas cómo puedes sacarle el máximo provecho a tu fragancia. Y bueno, pues te voy a platicar qué es lo que yo siento o a qué es lo que me da el olor esta fragancia. Me da un olor en definitiva, bueno, no sé si sea por eso, pero a guayaba definitivamente me da el olor a guayaba. Insisto, no sé si sea por eso, pero cuando era chica mi papá trabajaba en una empresa que vendía muchos productos alimenticios incluyendo néctar de guayaba. Entonces, en ese entonces yo me enfermaba como muy seguido, a lo mejor no tan seguido, pero me enfermaba del estómago. Más bien, si de algo me enfermaba era del estómago. Entonces mi papá me iba a recoger a mí y a mis hermanas al colegio y pasábamos por el centro de distribución, donde luego tenía que llevar pedidos o tenía que llevar algún control, no recuerdo, y me daba un néctar de guayaba. Les prometo que odio el néctar de guayaba. Yo creo que es por eso, porque como estaba enferma y me daban a tomar néctar de guayaba para que se me asentara el estómago, la aborrecí. Sí me puedo comer una guayaba, pero agua de guayaba, néctar de guayaba me da el asco de la vida. Y a eso me da el olor a guayaba, pero como una guayaba fresca. Al mismo tiempo fuerte, es una fragancia fuerte, ¿sabes cómo? Supongo que es por el cedro, pero sí en definitiva lo que más olor siento o el olor que más siento es el de la guayaba. Entonces, pues esta sensación también de frescura es bastante, bastante agradable. No sé cómo describírtela, porque al ser floral puede pensarse que es dulce, pero en mi pH no me huele dulce. Así que, bueno, pues tendrías que probarlo tú para que te pudieras percatar si tu pH hace que huele a dulce o fresco. Y bueno, pues evocando un poquito y para poder platicar un poquito acerca de lo que es esta esencia de esta fragancia o para qué fue creada, te puedo platicar que una de mis experiencias más bonitas que he vivido con amigas, digo, son muchas, pero una de las que más significado ha tenido para mí en mi vida, y no fue en verano, pero como si lo fuera, porque nos fuimos a la playa, fue cuando cumplí 40 años. Me fui con mis amigas a la playa, y la verdad es que pasamos unos momentos padrísimos. No fue como yo me imaginé que sería, pero fue también muy especial. Fue una salida exclusivamente entre amigas, súper sana, nos divertimos, nos reímos, platicamos, nos peleamos por el clima, porque una de mis amigas, una de mis mejores amigas, le choca el frío, es, o sea, alérgica yo creo que al frío, no es alérgica pues, pero odia el frío, y en lo personal, yo amo el aire acondicionado, o sea, a mí me fascina estar en la playa con el aire acondicionado a todo lo que da para poderme tapar y poderme dormir por las noches. Me gusta como sentir el calor así delicioso y entrar a la habitación que está fresca, eso me encanta, y a una de mis amigas no, a la otra sí, sí le encanta también igual el clima, igual que yo está acostumbrada al aire acondicionado, a los ventiladores, porque ella es de la Huasteca, entonces está acostumbrada como a eso, y la otra no, entonces tú se escondía el control del clima para que no lo pusiéramos en la noche, y nosotros dos asándonos, y la otra está tapada. No, no, era toda una odisea, pero la verdad es que son de las mejores vacaciones que he vivido y de las mejores experiencias entre amigas que he vivido. Tengo muchas amigas, tengo experiencias variadas, siempre lo he dicho, y como nos decían las mamás, los amigos se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos, y esto es en definitiva real. Con mis mejores, mejores amigas he vivido muchas, muchas aventuras, pero esta yo creo que ha sido la más significativa, o la que más recuerdo, porque es la más cercana. Entonces a mí me encantaría que tú me platicaras si has vivido alguna aventura de verano con tus amigas, que me lo platiques en los comentarios, que podamos compartir estas experiencias que hayamos tenido con nuestros amigos, con nuestras amigas, en una tarde de verano, o simplemente en aquello que se puede asimilar, o que se puede asemejar a una tarde de verano que podría ser en una rica playa con tus amigos. Entonces platican en los comentarios, si tú también ya adquiriste esta fragancia, ¿a qué te dio ese aroma? Y bueno, pues también, híjole, se me estaba pasando algo súper importante que quería platicar contigo. Hace un par de días, de hecho, el sábado de la semana pasada, hubo una cumbre de líderes de la empresa, en la que tengo mi negocio, que es Oriflame, por supuesto, y entonces ahí nos platicaron que viene una súper novedad tecnológica para la empresa, para el mundo de la perfumería. Es una aplicación en donde tú vas a poder poner el perfume que más te gusta, de alguna marca reconocida, de alguna marca que se venda en tiendas departamentales, departamentales como Liverpool, como, no sé, Sam, o sea, todas estas tiendas, y tú vas a poder poner el nombre de esta fragancia, y te va a arrojar de inmediato todas las fragancias que se asemejan a esta fragancia principal. ¿Por qué? Porque principalmente las fragancias de Oriflame son creadas por los mismos perfumistas que crean estas marcas, entonces traen como su sello, y muchas fragancias son muy similares a las marcas de alta gama o marcas reconocidas de perfume. Entonces, viene esta gran, gran oportunidad para mediados de agosto aproximadamente, si no mal recuerdo, mediados finales de agosto, viene esta aplicación, y yo espero poderles estar trayendo reseña de alguna fragancia con esta nueva aplicación para que la podamos conocer, y pues así, de esta manera, podamos escoger la fragancia que más nos guste. ¿Por qué? Porque si ya tenemos identificada una fragancia que nos encante, pues entonces la ponemos en esa aplicación y nos va a dar la fragancia similar o algunas fragancias similares para que nos pueda, o podamos tener la certeza de que nos va a gustar. Entonces esto, la verdad es que es una innovación padrísima, no es de Oriflame. Oriflame, me parece que en conjunto con otra empresa fue que la creó, y pues es una gran innovación tecnológica que me encanta, me fascina, y que seguramente va a traer excelentes resultados. Y pues bueno, yo hasta aquí termino esta mini reseña de esta fragancia Friends World for Hair Tropical Sarvet, no sé cómo se pronuncia, pero a pesar de que huele a guayaba, me gustó, si te gustó también a ti este video, por supuesto no olvides regalarme muchos, muchísimos likes, por supuesto, también no olvides de compartir con tus amigos, tus conocidos, tus primos, tus tíos, tus abuelitos, en tus redes sociales, en Facebook, en TikTok, en tus grupos de WhatsApp, porque de esta manera yo me doy a conocer y podemos ir creciendo cada vez más esta pequeña pero gran, gran familia. Recuerda también que me puedes seguir en mis redes sociales, quiero saber de cada una de ustedes, quiero que me platiquen por medio de mis redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok, que te diviertas conmigo con estos TikToks que luego estoy preparando para cada uno de ustedes también. Y bueno, pues no me resta más que recordarles que tenemos videos nuevos en este canal, todos los domingos, los miércoles y los viernes en punto de las 8 de la noche, hora del centro, si no pasa alguna eventualidad. Yo desde aquí les mando un beso grande, grandísimo, donde quiera que ustedes se encuentren y yo los veo muy muy pronto en un nuevo video en este que es tu canal. ¡Hasta pronto!